Activamos, ahí está, activamos el canal de YouTube para presentar a Sol Arellano con la Sonrisa Vertical en esta mañana aquí en Buena Vista Radio. Sol, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, acá estamos, con frío, pero disfrutando del solcito. Bueno, y con música yo creo que la pasamos mucho mejor, así que vamos a hablar de eso, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, amigo. Bueno, hoy traemos a la Sonrisa Vertical a una mujer que yo la tenía ya de hace un par de años, pero se ha hecho... ¿La habías escuchado ya? Sí, pero no había prestado tanta atención. Me parece que ahora cuando empecemos a desarrollar, vamos a ver que es una mujer que vale la pena ponerse a escuchar y a escuchar sus canciones, ¿no? ¿De dónde vienen? Sí, ahora la está pegando, así que la vas a encontrar por todos lados, por varios lugares. Ella está haciendo colaboraciones con distintos artistas, pero bueno, vamos a sus comienzos. Ella es Montserrat, es de chilena, y a los 13 años comienza a cantar en un evento organizado para la campaña municipal de un tal Rodrigo González, pero ya ha estudiado paralelamente en el Conservatorio de Viña del Mar. Es multi-instrumentista la chica. Entre los espectadores del show había una pareja que se dedicaba a cantar boleros y que la vieron y, bueno, la describen como que tenía mucha dulzura, pero también harta personalidad, en Chile no me salió. Y que era muy ambiciosa en el escenario y que no dudaron en sumarla a sus recorridos por los cerros de la ciudad y de llevarla a los distintos escenarios donde ellos hacían su performance, sus canciones. Cuentan que estaba bastante carente de afecto, era una nena así, bastante carente de afecto. Estaba con su mamá y su hermana, pero tenía una relación muy bonita con su abuela. Su abuela había sido cantante de boleros y es de la que le estimula a cantar. Como su papá era un pintor que abandona el hogar cuando ella tenía seis años, Monserrat decide entonces solventarse económicamente cantando, cantando por plata. Y no le daba otra que cantar canciones que estuvieran de moda, que sonaran en las radios. No era lo que a ella le gustaba. De hecho, ella había sido formada por su abuela, por los boleros clásicos, por Shani Shoplin. Tenía una mezcla de cosas, pero, bueno, decide ganarse un dinero con estas canciones de moda. En distintos tuburios de Viña del Mar. Cuenta el dueño de uno de estos bares que ella, a los 15 años, cuando cantaba en ese lugar, cantaba, no tenía una tarifa, sino que cantaba por el plato de comida y por una bebida. Abandona el colegio, luego lo termina en un establecimiento nocturno más adelante. Pero, como tenía mucho deseo de cantar, en un momento, a los 16 años, toma un colectivo, se va a Antofagasta a cantar al Mercado Central, pone ahí su, el estuche de la guitarra y comienza a cantar. O sea que tenía mucho deseo de hacer esto, y era lo que la llenaba. Como te decía, su abuela Norma la estimuló bastante, ella había tenido que dejar de cantar boleros, porque en esa época no era bien visto que una mujer cantara, que estuviera en las noches, así que deja de cantar, y bueno, por eso la estimula muchísimo a Montserrat. Su mamá no estaba de acuerdo con que ella tuviera una carrera artística, así que se va a vivir con su abuela, y comienza a tener unos problemas ahí, una fractura familiar, esta decisión de ella continuar con su carrera artística. Su abuela queda internada, más un amor tóxico, golpean el ánimo de Montserrat, y esto la lleva a dejar de comer y a tener ganas de suicidarse. Se repone de esto, esto habla del carácter de Montserrat, participa de un casting de estos programas de cantantes en Chile, canta New York, New York, de Francine Atra, y por consejos previos que le dan ahí de subir al escenario, le dicen que cuente todos los dramas que ella había sufrido. Lo cual la convierte en el éxito del programa, el reality, ¿viste qué? Les va bien a los realities esto de ponerle dramatismo también. Sí, sí, el drama es como un condimento esencial para estos programas. Claro, para que suba el rating, qué sé yo. Ella quería cantar, y el estilo que le daban no le gustaba, es más, la querían convertir en la nueva Thalía, algo que ella detestaba espantosamente porque no le gustaba, y ella se llevaba sus temas pero no le daban bola, así que decide abandonar Chile y se va a vivir a México. En México se radica en el 2007, y ahí hace como buenas migas con todo el ambiente artístico mexicano, comienza a descubrir el cancionero popular mexicano, a Alfredo Jiménez, a todos los cantantes de boleros mexicanos, que a mí son los que más me gustan, los boleros mexicanos y las ranchadas mexicanas, me parece que ella los interpreta muy bien. Pero le descubren cáncer de tiroides. Así que se abandona los escenarios por dos años, y luego vuelve ya con su nombre, empezando de cero, con el nombre Mon Lazarte. En el 2011 lanza su disco Desechable, su primer álbum lanzado de forma independiente. Paralelamente canta en una banda femenina mexicana de heavy metal, que se llama Mystica Girl. En el 2013 lanza su próximo álbum, que se llamó Tornasol, participa como actriz en un film peruano, y les llega el éxito con Mon Lazarte, volumen 1, que revienta la carpa del Vive Latino, y ahí se convierte en una estrella mexicana. Es nominada para los premios Grammy, para Viña del Mar, en el festival de Viña del Mar se luce. Y su último disco se llama La Trenza, un disco que reúne varios estilos, entre ellos el bolero, la cumbia, el pop, el folclore de diferentes países de Latinoamérica. Ahí la vamos a encontrar cantando con Búmburi, con Juanes, también hizo una participación hace poco con Dressler, con los auténticos decadentes. O sea, está girando por todo el mundo y está conectándose con las músicas de toda Latinoamérica. Para cerrar, bueno, tenemos por qué la trajimos a La Sonrisa Vertical, que es este bloque de música con mirada de género. Ella dice que el feminismo va por el camino correcto en Latinoamérica. Confiesa que en un comienzo no era consciente del machismo en la industria de la música. Ella dice, a mí me ha tocado vivir todas las etapas. Empecé muy joven en la música y recuerdo que hace 15 años ni siquiera había una conciencia de mi parte sobre esta desigualdad. No me daba cuenta de que había más hombres en la industria. Ahora soy consciente. Cuando veo el cartel de un festival, me fijo cuánta es la cantidad de hombres o de bandas masculinas que hay y las pocas mujeres que son bien interesantes y que podrían tener un lugar y que no lo tienen. Así que, bueno, ella pelea apoyando a distintas artistas para que puedan llevar a cabo sus proyectos musicales. Aún falta mucho, dice ella, por lo menos me queda la tranquilidad de que vamos en el camino correcto. Así que, same, amiga, ahí por las artistas femeninas vamos, porque no sé si estás fijado, viste las carteleras de los festivales, que casi no hay mujeres. Está buenísimo. Creo que en el último Lula Palusa había una banda de chicas, nada más. No, está buenísimo, está buenísimo lo que dice. Y bueno, y recordar siempre solo este recorrido difícil que tienen las mujeres a la hora de iniciarse en el arte y bueno, en la música dijimos también, ¿no? La industria musical es bien jodida para las mujeres a la hora de emprender proyectos porque está básicamente hecha, dominada y controlada por los hombres. Lo cual esto también es una, es otra mujer que vamos a recordar y que la tenemos ahí presente como grandes luchadoras, ¿no? Sí, y lo que quería destacar también es su voz, viste, tiene esta cosa de dramatismo de su vida, por eso conté bastante lo que tiene que ver con su formación, porque tiene esta cosa de la voz rasgada en algunos momentos, le pone como una cosa muy de dramatismo, muy de, qué sé yo, María Félix, esa onda en el cine, tiene su look, es muy particular, es un look así de una chica vintage, es muy interesante lo que hace Mon Laferte, es multi-instrumentista también y en este momento produce, hace sus canciones, o sea que está en un pico de creatividad y que está bueno escucharla en una mañana tan linda como esta, es un pop, pero mezclado con todas las raíces latinoamericanas, así que los dejo con amor completo, un tema bastante romántico, bastante agradable para escuchar, les recomiendo cualquiera de sus discos, me he estado por poner Amarrame con Juana, es más para bailar, y bueno, me quedé con este, si tenés tiempo en algún momento. No, lo vamos a escuchar ahora, cuando terminemos la columna lo vamos a escuchar, pero bueno, eso también, qué lindo de Mon Laferte, has traído una columna de La Sombrisa Artical muy interesante, y la vamos a dejar ahí posteada ya para la posteridad y poder conocer esta hermosa mujer. Bueno, me alegro que les haya gustado, merece arder del viernes, ya lo vamos a descargar. El día de mañana a las 20 horas, tenemos la historia de Marie-Louise Giraud, que fue la última mujer guillotinada en la Francia de 1943, por realizar abortos clandestinos. Después tenemos la visita de Mariel a la conferencia de prensa en Buenos Aires. La vi en fotografías. Como representante de las actrices cordobesas, estuvieron dando una conferencia de prensa para explicar sus razones de por qué apoyan la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y también tuvimos a Mariana con las últimas novedades y toda esta rosca que hay en el Senado para ver si logramos que salga la ley el próximo 8 de agosto. Está bastante difícil, está complicado, el poroteo no nos está dando bien, pero bueno, confío en la presión en las calles de miles y miles de mujeres. Perfecto, me parece que va a ser ley y será ley.